Se acaba de informar, amigos míos, que el día 11, este lunes, lunes 11, de los famosos 50 años, se van a suspender clases de los colegios municipales de Providencia y Santiago. Miren, suspenden clases en colegios municipales de Santiago y Providencia para este lunes 11 de septiembre. El ministro de Educación, Mineduc, informó la suspensión de clases para este lunes 11 de septiembre en todos los establecimientos municipales de las comunas de Santiago y Providencia ante la amenaza de protestas. En el caso de establecimientos educacionales particulares subvencionados de ambas comunas, los sostenedores que decidan suspender las clases deberán solicitarlo a la Ceremi de Educación e informar a las comunidades educativas, añade el comunicado del Mineduc. En tanto, en el caso de la Sala Cunas y Jardines Infantiles Junji, Integra o BTF, los sostenedores informarán a sus comunidades educativas cualquier cambio en la jornada, agregó el ente gubernamental. O sea, volvemos a lo mismo, a lo que les dije en el video anterior. En un país serio, no dejarían que la gente se encerrara en sus casas. En un país serio, sacarían a todo el contingente para asegurar un día más o menos normal. Yo no soy ingenuo, no soy ingenuo, tengo la cara, pero no soy ingenuo, no soy tonto. Sé que pueden pasar cosas, chiquillos. Sé que pueden pasar cosas. Pero esconder a la gente, yo creo que no es la alternativa. Yo no sé si el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos, si tiene alguna información de que pueda quedarla grande. Espero que no. Espero que si van a ser desmanes, sean desmanes como los que hemos tenido estos años. Pero ya saben, los que tienen a sus hijos o que conozcan a niños en Providencia y en Santiago, en colegios municipales, se suspenden las clases para este lunes 11 de septiembre. Así que a compartir este video a todos los que puedan. Saludos.